¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Paper Mario Y vamos a seguir aquí, que teníamos que seguir a Bowser Que no sé qué nos quiere decir de... no sé qué del almacén Algo tendrán preparado, chicos, algo tendrán preparado Vale, aquí hay gentecilla No me voy a molestar en decirles nada porque tampoco le digan gran cosa, pero bueno Así que la cosa no ha acabado todavía Pues vaya futuro me espera, si lo sé, no dejo los estudios Pero ¿qué has estudiado, señor Gumbita? ¿Qué has estudiado tú? ¿Eh? ¿Qué has estudiado? Dime, setitas, ¿sabes de setas o algo? Que no sé qué puede estudiar un Gumba, tío Venga, vamos por aquí Porque los Gumbas no hacen nada, solo van para adelante y para atrás, tío Venga, por aquí Y el almacén supone ser alguna puerta que no hemos visto Presumiblemente este de la izquierda, ¿no? O seguramente A ver, aquí Sí, tiene pinta, tiene pinta Porque aquí creo que no estuvimos No, no estuvimos, está el Bowser además Vale, a ver, adelante, Mario En este vulgar almacén es donde guardamos el material Pero espera a ver lo que hay tras esta puerta Solo una cosa Normalmente no te dejaría entrar en esta zona ultra secreta En una zona ultra secreta como esta Así que ahí se instará un sistema de seguridad Para asegurarme de que ni tú ni nadie se colaban sin mi permiso Para abrir la puerta tendrás que manipular de cierta manera estos postes Vamos a hacer algo con ellos lo antes posible Eh, en serio En serio O sea, vamos a ver, Bowser Que te estoy intentando ayudar, cacho desgraciado Espérate, aquí hay que hacer algo con esto Ah, vale Ahora ya esto tiene más sentido, ¿ves? Esto por aquí Esto aquí Y esto habrá que hacer tal que así Y esto aquí, ¿sabes? Y ya está, ¿no? No, no, no ¿Por qué se nos sale por ahí? No entiendo nada Ah, claro Porque les tiene que entrar por el lado Donde tienen el S Vale, vaya, vaya, vaya O sea, esto es más enreveso a lo que parece, ¿eh? Vale, vale, vale Pues vamos a ver Este por aquí Este por aquí No, esto no puede ser así Espérate, espérate, espérate Claro, es que este Este es el que tiene que llevar el rayo ahí Este tiene que estar así tal cual, ¿vale? Y esto tiene que entrar Vale, ¿esto lo puede coger por el lado? No Vale, vale Esto va a ser Esto va a ser más enreveso a lo que parecía, ¿eh? Esta sí Esta sí Y este así Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos En cuanto a ir de la vuelta a este Ya lo tenemos Ya está Que enreveso sea Bowser A ver, me lo he dejado ya abierto, ¿no? Digo yo que vengo a ayudarte Se había encontrado la solución Ya le he hecho una buena bronca Al que me instalo el sistema Ahora sígueme Venga, te sigo, Bowser Te sigo La música está mola un montón, ¿eh? Es que mola un montón Vale, vale, Bowser ¿Qué me vas a enseñar? Anda, esto es... Es algo realmente increíble Pero que es exactamente Es como un hangar, ¿no? Algo así Paciencia, señorita Dorigami Mario tiene otro trabajillo para ti Ven por aquí No sé por qué he dicho tiene Si es tengo Pero bueno, da igual A ver, ¿qué tengo que hacer? Dar al botón Pulsa el botón de la izquierda Y todos nuestros problemas Se resolverán No lo dudes Bueno Le creeremos, ¿no? Era un hangar, claramente Sí Y el Bowser ahí con su supernave No No, es una... Es una... En plan Capitán Harlock No Ah, bueno No exactamente Pero es como un bar El típico barco de estos Pero esto ha sido como de... De papel, tío Qué guapo Es el típico barco estos de Bowser De toda la vida Qué bueno Ya sabían que iban a tener algo Mira, mi nueva tremenda fortaleza aérea Tiene buena pinta Y dices que puedes volar ¿Qué te parece, Mario? Mi papi lo tenía reservado Para usarla contra ti Podrías ponerte cómodo Y procura no mirar a tu alrededor Demasiado mientras estás a bordo ¿Para qué? ¿Para no saberme los caminos Que tenéis dentro de más? No me digas que también eres el encargado de la fortaleza ¿Qué dices en absoluto? Esto es una escoba mágica No la uso para barrer Aunque ahora que lo dices He visto bastante polvos y limpiar en un par de rincones Ahora vuelvo Y si tenías una balita para volar ¿Por qué no me llevaste directamente? Claro, pues cambié la botella ¿Por qué no me llevaste directamente arriba? Bueno, puede que la escoba que tuviera antes No fuera voladora, pero bueno A vuestras órdenes, jefa Bobby, ¿eres tú? ¿Cómo es posible? ¿Es Bobby? ¿Qué pasa aquí? ¿Estoy teniendo la alucinación? Pero Bobby es por todas partes Pensaba que Bobby había dado su vida para salvarme haciéndose explotar No me habrás confundido con nuestro bobón, jefa Tampoco me molesta Nos pasa cada dos por tres Una vez que cumplimos con nuestro cometido Siempre hay otro bobón que viene a relevarnos Solo aspiramos a tener algún impacto en nuestro entorno Si tú lo dices, supongo que será cierto ¿Sabes qué? No merece la pena darle más vueltas a ese asunto Más de lo de volver a verte, Bobby Y muchas gracias por lo que hiciste Oh, no es Bobby Pero nos conformaremos con él, ¿no? Todos sabemos que es otro bobón y ya está Todos a bordo En breve iniciaremos el asalto al castillo de Peach Vosotros dos, id haciendo los preparativos Que os hagan falta Si queréis tomar algo contra el mareo Ahora es el momento Vale, esto nos está indicando un poquito Que hagamos ahora todo lo que tengamos que hacer Porque nos vamos al final, ¿eh? Así que me da que voy a ir en un momentito A comprar cositas a las tiendas Vale, aquí ya tenemos el castillo de Buse De hecho, esto será un tesoro Que supongo que es a mí ser el único que hay ¡Tachán! Enemigos recortados Vale, ya está No, pues no es el único ¿Qué pasa este Chaigai? El almobús se ha puesto fulgoso conmigo Por lo mal que pido a toda la helicupa ¿Pero qué quiere? Tampoco entra la responsabilidad De un bulgar Chaigai como yo Como lo que me costó salvarlo En el castillo de Peach Y así me lo agradece Vale, pues igual deberíamos ir A alguna tienda o algo a comprar, ¿eh? Igual estaría bien Comprar alguna cosita Porque... Porque no me parece una idea Ir aquí a saco Así que voy a hacer un cortecito Y ahora lo vemos, chicos Vale, chicos Ahora sí que sí Vámonos de aquí No podía comprar mucho Porque quería comprar martillos legendarios Y no encontró en ningún lado Que los vendan Así que vamos a ir a saco Y ya está Venga, vámonos que nos vamos Vamos allá Todos a sus puestos Motores en marcha Vale, 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 vale Motores en marcha Que guapo, tío Oh, sale por arriba En plan ahí Evangelion a tope Esto es epiquísimo, ¿eh? Es epiquísimo esto, tío Vale, guardando Vale, guardando ¡Oh, oh, oh, oh! Allá vamos Pone rumbo directo A cima de no sé qué A toda máquina Que no sé Se ha pasado el texto súper rápido Déjenme el cambio Por la Andrea al fondo ¡Oh, qué épico, eh! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Dice que nos vamos directamente al castillo ya Vamos a por el Oli este que ya está bien Y si piensen antes Imagínate ¿Qué clase de tecnología usará para lograr que esta mole vuele? Pues una geliza ahí arriba Con lo que me cuesta a mí flotar Y esta fortaleza es descomunal Por otro lado Es muy de estilo Bowser Vale, era que te guste ¡Ja, ja, ja! Debe ser el vehículo más potente Y menos eficiente jamás construido Te contarían más detalles Pero no tardaremos en llegar Ya has visto a qué ritmo vamos ¡Enemigos a la vista, Mo Bowser! ¡Justo al frente! Bueno, 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 bueno ¿Qué se viene? ¡Uh! Son aviones de papel, tío ¿En serio? ¿Y qué? Para algo tenemos cañones ¡Cargadlos y abrid fuego! Dime, por favor, que hay un minijuego de disparar, tío ¡Ja, ja! Los cañones que son estos disparando la... No, no, tienen cañones, tienen cañones Son tuberías, además Venga, vamos ¡Ja, ja! En formación y todo lo que van, ¿eh? ¡Qué cracks! ¡Qué guapo esto, tío! Guau, me hubiera molado una especie de minijuego así de disparo o algo, ¿eh? Hubiera estado genial Pero me da a mí que no ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío, épico! ¡Ja, ja, ja! Han sido pan comido Ni siquiera nos han dañado la carrocería ¡Se aproximan más, amo! Bueno ¡Bueno! ¡Hostia, son muchísimos! Parece que no saben rendirse cuando toca Mario ¿Quieres hacer algo útil por una vez? Pues sígueme ¡Qué vamos a... ¡No! ¿Qué dices? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué dices? Tú te encargarás de manejar el cañón principal Así que presta atención Hay dos formas de control Lo prefieres usar por control de movimiento A la palanca izquierda Palanca izquierda, gracias Perfecto, vamos allá ¡Qué guapo! Sabía que me voy a meter una tontería así Porque siempre este juego tiene Es un minijuego por todos lados Para apuntar y disparar, ¿no? Atento a las instrucciones No sé quién está hablando, pero bueno Mueve el... Voy a hablar como si fuera Bowser Mueve el para apuntar Y pulsa la A para disparar a los enemigos Así de simple No te distraigas intentando abrir el menú La responsabilidad de disparar el cañón recae sobre ti ¡Dales lo suyo! Vale, 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 vale ¿Por dónde vienen? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos! Vale, bien, 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 bien Tengo que tener cuidado Porque en la que lo suelta Como que tiene un... Un pequeño movimiento todavía Para el lado Y hay que tener eso en cuenta, ¿sabes? Uy, está duro, está duro Vale, vale, más, más, más ¿Dónde? Bueno, bueno, bueno ¡Ah, que es el Kamek ahí! ¡Apunta a los otros, dice! Eso hago, eso hago, Kamek Ya está, ahora se me ha dado ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, vale, vidita, vidita No pasa nada ¡Uf! Casi nos pillan esos, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? Es uno grande, ¿eh? ¡Uh! Vale, podrían pequeñitos Venga, bien, bien ¿Qué más, qué más? ¿Vienen más? ¡Maldita sea! Vale, vale, vale Está aquí, está aquí Ya me la están liando, ¿eh? No sé para dónde van Bueno, de momento no me han tocado Así que no vamos mal, pero... ¡Ayuda! ¿Y dónde te ayudo? Sin ninguna... Ah, aquí, aquí ¡Eh, no le he dado! Vale, ahora sí que le ha dado Bien, 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 bien Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Vale, vale Vamos, vamos a full, ¿eh? Vamos muy a full Venga, qué más, qué más Vas a ir a grande ahora, ¿no? Pensé que no lo contaba Gracias por ser el pellejo Digo el caparazón ¡Oh! Más vidas Pues bueno, si quedamos Petadísimos de vidas Yo no sé para qué quiero más Ahí vienen más Venga, que vengan Que vengan todos los que haga falta Se me queda este Ahí está Vamos aquí Ya está, ya está, ya está Bien, bien, bien Aquí vienen más ¡Eh! ¡Eh! Pero si le he dado ahí Como para que le dé por la... Pues no sé No, no, no le he dado bien, chicos Pero no pasa nada Yo pensé que sí que le daba Pero no Venga, hasta luego ¡Buena, Mario! ¡Eh! Que no te había visto Vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí Y está aquí Vale, vale Está aquí Está aquí Vamos, vamos Vale, bien, bien, bien Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Vale, bien, 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 bien Uf De momento Quitando ese toquecito Que nos han dado Que me duele, ¿eh? Me duele que me hayan dado Ese toquecito Porque seguro que no nos falta nada ya Pero Nos han dado, chicos Nos han dado Así que es lo que hay ¿Qué pasa? ¿Ya ni más? No, seguro que hay más No, ahí abajo ¡Uf, chaval! Es enorme Vale, vale Me siento, chicos Estoy mirando para allá Pero que estoy al mismo tiempo Pendiente del móvil Que tengo que decir una llamada, ¿vale? Ánimo Cubierto su pequeñeza Venga, vamos ahí Vale Este tiene pinta de que mal, ¿eh? De que tenemos que meterle bastante Nos tira mini avioncitos, tío Nos tira mini avioncitos Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Bueno, quitamos los mini avioncitos de ahí Buah, cuando darle cuando está tan lejos Es chunguísimo, ¿eh? Bueno, podemos hacer así Le vamos dando alguno Vale, mini avioncitos Tengo que quitarme los mini avioncitos Porque si no Supongo que me atacarán, ¿sabes? Vamos ahí Venga, vamos Está aquí, está aquí Vamos, vamos, vamos Venga, métele, métele para el pelo ahí Vamos Eh, eh Aquí no, pequeñita Aquí no había visto Este aquí, otro Otro aquí, otro aquí Venga, vamos, vamos Que vienen Maldita sea Aquí, vamos, vamos, vamos Métele Métele, casi está Por Dios Vamos Bien, 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 bien Ya está, se acabó No, no, todavía sigue, ¿no? Todavía sigue, pensé que se había acabado, pero no Tenemos que seguir dándole, tío Y trae la explosión súper tocha Digo, pues ya estará Pero no, no está, no está, ¿no? Vale, ahora sí Porque ya no me deja dispararle más Ha quedado ahí parado Así que ya estará Ya está Chúpate esa Ja, ja, ja Oh, no Viene, no sé qué pone Vale, vale Hay que pegarle, hay que pegarle Vamos Vale, bien, bien, bien Al fin ha terminado Lo lograste No es por nada Pero casi todo el mérito Es de la fortaleza de mi papi Bueno, Mario tampoco le ha hecho nada mal Qué guay Ya sabía que iba a meter algún minijuego Porque este juego está todo el rato Metiendo minijueguitos de todo Que si lo de la barca Que si lo no sé qué Bien hecho, Mario Eres el mejor Y las expresiones de los bobis También han sido impresionantes Tampoco hay que entusiasmarse No habríamos conseguido nada Sin mi magnífica fortaleza aérea Castillo de pinche a la vista Iniciando la maniobra de descenso Vale, vale, vale Vamos al castillo de pinche Por fin, chicos Después de todo el juego Enemigos a la voz Nos envisten ¿Cómo? ¿What the? Tío, es enorme, tío Madre mía Me da que no llegamos al castillo, eh Me da que no llegamos al castillo, chaval Venga, aguanta, por Dios Aguanta Aunque te estrelles contra el castillo Me da igual No, nos vamos a estrellar Contra la montaña Y tendremos que subir un montón Seguramente Bueno, pues igual Tampoco es un montón Igual solo tenemos que ascender un poquito Porque nos hemos quedado Casi casi ahí llegando Qué rabia, tío Hoy va Cráter de la sauna Vale Tendremos que ir por todo el cráter Hasta subir, supongo Con lo bien que habíamos hecho hasta ahora Y justo lapiciamos el aterrizaje Y es la Mabowser Jolín, ya verás cómo se pone papi Cuando vea lo que hemos montado Le van a subir Le van a subir el seguro Ah, le van a subir el seguro Eh, otra vez Bueno ¿Dónde estamos? Casi habíamos llegado al castillo de Peach Así que supongo que Hemos utilizado los alrededores ¿Qué pasa, Mario? Pues que hace calor ¿Soy yo o hace calor aquí? ¿Hace calor aquí o eres tú? Y todo está lava Todo tiene una explicación En vez de aterrizar en el castillo de Peach Nos hemos desviado hasta acabar en el cráter de un volcán Al menos eso parece, ¿no? Eh, estoy aquí Este sigue hasta arriba, sí Sí, soy yo La fortaleza ha quedado hecha trizas Pero ya sabéis que me monto Otra en un pispás Así que no os preocupéis Ahora lo importante es que lleguéis aquí Tengo que enseñaros una cosita Papi, menos mal que estás bien Me daba miedo que te hubieses doblado aún más Ahora mismo vamos Rayos, ha sido todo tan caótico Que nos hemos quedado sin helicupa Y sin pescar la escoba mágica Hmm, no nos queda más remedio Que proseguir a pie Vale Guardando, perfecto Nos guardan aquí, así que genial Vale, ¿esto qué es? Vale, una hélice ¿Puedo hacer algo con esto? Que esto aquí en medio me resulta raro Que no puede hacer nada, ¿sabes? Me resulta muy raro Que no pueda hacer nada con esto Es como que Como que está ahí para que hagas algo Básicamente A ver, esto no podemos hacer nada, ¿no? No Vale Vale, que es que es por aquí, ¿no? Uf, hace demasiado calor Al lado de la lava, Mario Me preocupa que Si caes en ella No lo cuentes No crees que No creo yo que soy Si te caes en la lava, ¿eh? Será mejor que No averigüemos Si tengo razón No, no, no lo averiguaremos Tranquila Vale, aquí solo hay dinero, ¿no? Vale, para ir por allí También a ver si había bloques Pero no parece Estoy muy rayado Porque aquí es como que Tenemos que hacer algo Con esto Pero no veo que se puede hacer Nada, ¿sabes? Bueno, pues nada Vamos a subir por aquí Es que eso parece como Algo pausado, tío Y me rayo mogollón No, no hay nada ahí Tiene que haber algo, tío O sea Tiene que haber algo Porque no va a ser esto Pa' nada, ¿sabes? Básicamente Vale, dos monedas De forma esta Y con esto Me imagino que no llegamos Ahí arriba Ni de broma Obvio Vale, vale, vale Vale, vale, vale Algo Algo hay que hacer Por aquí, chicos Algo hay que hacer Por aquí Ah, mira, esto Ya está, fuera Ya lo había visto, chicos Ya lo hemos visto ahí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Se veía venir Se veía venir Vale, tenemos que subirnos arriba Para poder Usar El caminito este Porque por el otro lado no podemos Tenemos que venir por aquí Y saltar a esto Vale, vale, vale Oh, puntito de guardado Pues bien, genial Oy, 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 oy Eso es Goomba ¿Dónde me va a caer? No me gusta nada, eh No me gusta nada Están tirando un montón de enemigos aquí Toca correr, chicos Son demasiados ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué están haciendo? ¿Se quieren meter o qué? ¡Nie, je, je! El puente es demasiado estrecho Y no pueden abrirse pasos Con semejantes cabezones Entonces menos reírse Y más salir corriendo Tenemos que ir largando Antes de que sea demasiado tarde Vale, supongo que tendremos Que esquivar los Bob-omb, ¿no? Tiene toda la pinta Porque van a ir cayendo Sí, efectivamente Van a ir cayendo Con un plan random, ¿no? O sea, qué perros Vale, vale Vienen en plan como a loco ¿Sabes? Vale, vale Si les pego yo Se van a tomar por saco Vale, vale, vale No pasa nada ¡Oh! Qué bien los Goombas, tú Que vienen los Goombas ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Qué vienen! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo esto, chaval! Dios, no pisen los talones, no Si ya lo veo, ya ¡Corred, corred! ¡Oh, se va a quedar el Kamek! ¡Oh! ¡El Kamek salvando el día ahí, tío! ¡Qué grande! ¡Intentaré contenerlos Tanto como sea posible ¡Rápido! ¡Ida con el Amo Bowser! Así lo haremos Gracias, Kamek Corre, 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 corre Aquí necesito que esto explote Vale, explota Bien, dame un corazoncito Hasta luego Venga, vamos, vamos, vamos Tú ven aquí Tú, 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 tú Ven, ven, ven Vale, perfecto, perfecto Vámonos de aquí Corre, 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 corre No va a aguantar más Kamek No va a aguantar más Kamek Mira, se está poniendo colorado Ya está, lo pisaron ¡Corre! Vienen a todo meter, chaval Vienen a todo meter ¡Vamos! Vamos, vamos Venga, venga Por Dios Vale, vale, vale ¿Qué va a hacer el Bowser ahora? Ah, ha roto ahí el suelo Para que se queden ahí un rato, ¿no? ¡Qué bien! Con las ganas de pelear que tenía yo ¡Os vais a enterar! Resiste, Bowser Vamos, vamos, vamos Rapidito ¡Qué épico todo, eh! ¡Bowser! ¡Ay, que le superan! ¡Corre, corre, Mario, corre! ¡Que nos pillan, eh! ¡Que nos pillan, tío! ¡Wow, wow, Bowser! ¡Vamos! ¡Hala, qué épico todo, tío! Esto está siendo muy top, eh Pero muy, 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 muy top Esto, Kame, Kiboushi Sí, sí, lo he visto todo Ya son mayorcitos Así que no necesitan nuestra ayuda Tampoco quiero daros una charla Sobre cómo educar a los hijos Pero hay que darles cierta libertad Dejar que cometan errores Todo eso Bueno, la grano, mirad Por increíble que parezca El cañón principal Ha quedado intacto Y eso Me ha dado una idea Yo sé que Suena locura Pero si nos metemos en el cañón Y nos autodisparamos Saldemos volando Y llegaremos al castillo de Peach Venga, ¿estáis conmigo o qué? Hombre, claro que estoy Por supuesto que estoy ¡Nioun! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, que nos disparan al castillo de Peach Vamos a entrar directamente al castillo por abajo ¿Sabes? Como super heavy ¡Nioun! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Que vamos a ir por el huequecito ese que había ahí ¡Qué grande, chaval! Vale, saldremos ahí fuera Supongo, justo, ¿no? ¡Ay, tenemos ahí tubería! Vale, qué buena No, hemos hecho un boquete directamente, ¿sabes? Pero sí, salimos ahí fuera Vale, 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 vale ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja! Otro plan que sale a pedir de boca Para que luego digan que solo tengo pésimas ideas Pero si sirve de algo Creo que eres digno de admiración, Borsi Uy, Busser, Busser ¿No todo el mundo sería capaz de tener tantas fieles secuaces por la cara? ¡Ay, ay! ¡Ay, ha llegado la hora de la verdad! Debemos pagar los pies a mi hermano Y rescatar a la princesa Peach Eso es ¡Uy! Vamos a ver qué hay por aquí, chicos Vamos a ver qué hay por aquí Porque igual hay algún toad o alguna movidita, ¿no? O aquí no hay nada Espérate, vamos a mirar lo del mapa El mapa nos dirá si hay algo, ¿no? Eh, no, solo hay tesoros en miniatura Vale, vale, vale No tengo hecho todo, ¿eh? Debo decir que me faltan cosas Pero tampoco me quita el sueño Hay tesoros en miniatura Y creo que eran bloques, ¿verdad? Vale, pues vamos a poner el de los bloques, por ejemplo ¡Qué grande, tío! Vale, pero aquí tiene que haber algo, tío Me niego a pensar que aquí no hay nada O sea, este camino y no hay nada ¿En serio? No me puedo creer Ni siquiera va a subir por ahí Bueno, venga, vale No sé, se me hace súper raro Se me hace ultra rarísimo Voy un momentito aquí a este lado Y voy a mirar un momentito a la ciudad A ver si hay cosas nuevas en la tienda Al haber venido por aquí, ¿sabes? Vale, nada por aquí Y nada, ¿no? Vale, vale, vale Voy un momentito al pueblo este A ver, sé, el boquete por donde me he montado Y voy a decir, este boquete donde llevas Como es súper normal Si es que acabas de venir de ahí Que parezca el tonto Venga, hasta aquí Y ya está Venga, para adentro Va, yo no me meto ahí ni doblado Aquí te espero Vale, vale, vale Vamos a mirar si la tienda Venden ya por lo que sea Objetos de estos top Al haber llegado aquí Igual ya venden los martillitos buenos O lo que sea Vamos a mirar Y si no, pues lo dejaremos por aquí No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo, chicos No tengo ni idea Pero si se queda corto Pues no pasa nada, chicos Se queda corto y ya está Es que ahí vi un punto de guardado Y se sobra que como siga para adelante Seguramente no vamos a tener punto guardado De aquí a media hora Entonces, pues casi que prefiero dejarlo así Y ya está, ¿vale? A ver, a ver, a ver Vamos a ir un momentito a la tienda Y arreglado Solo por ver si tienen Martillos guays Porque Estuve mirando Y solo encontraba Los champiñones Que venden en el spa Pero no he visto Martillos legendarios y nada Y como ahí se ha ido Dos huecos ahí arriba Y no sé por qué me da Que son palos martillos legendarios Pero no, no, no venden nada El tío está desgraciado A ver Muy bueno, aquí se te ofrece nada No se me ofrece nada Porque no quiero comprarte Así que Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado No olvides darle un like Si me ha superado Y no me olvides en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!